Estamos con el profesor Roberto Cuesta desde aquí del ENED de Palpalá porque los chicos ya arrancaron con el proyecto de la carroza y por supuesto están necesitando de la ayuda, no solo de los palpaleños sino también de toda la comunidad en sí. Bueno, profe, lo decíamos, ¿no? Comenzaron ayer con todas las actividades. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, ya ayer comenzamos con un trabajo ardo. Los chicos a la mañana tienen su taller, a la tarde tienen las clases normales Sí, en el tiempo entre las 18.30 y las 20.30 nos quedamos trabajando, estamos autorizados. Así que de a poquito, ya para llegar a las vacaciones y en ese tiempo sí ya va a ser más ardo, digamos. Ahora, ¿es la primera vez que comienzan a tan temprana fecha o suelen ya arrancar en este tiempo? Siempre, después de que se entregan las notas del primer trimestre ya empezamos a arrancar fuerte. Ahora, ¿cuántos carroceros más o menos tienen por año, por lo general, para saber justamente eso, ¿no? ¿Cuántos chicos van a estar participando este año? Y mira, justo recién hablábamos, nosotros creemos que la carroza se va a manejar con 70 chicos, 80 chicos. Sí, se inscribieron más, pero en estos días que estuvieron vendiendo cositas, ahora comenzamos con la construcción ya con el chasis, por eso digo que comenzamos. Pero anteriormente estaban haciendo ventas, estuvo la parte de elección reina, todo eso, y bueno, ahí se fueron viendo los chicos que van quedando ya en el listado, que van a quedar como carroceros, ¿no? Si hablamos de costos, ¿qué se sabe más o menos de cuánto se estaría gastando para lo que es justamente una carroza y una carroza técnica, ¿no? Es un número grande. Sí, mira, te cuento, la vez pasada hice un estimativo de cuánto gastábamos y fuimos criticados porque la gente, te dice que el dinero que se recauda, ¿por qué no es dedicado en este caso para la institución? Y nosotros no pensamos así porque los chicos trabajan, hacen sus ventas de lo que pueden para la construcción de su carroza, ¿entendés? Ellos calculan que hay un ministerio que se tiene que dedicar a la construcción de lo que, a todo lo que es el desarrollo. El servicio así. Exactamente. Entonces, nosotros el año, lo que sí te puedo decir es que el año pasado gastamos más o menos 5.500.000, casi 6. Y este año ya lo dejan ustedes porque recién en septiembre vamos a ver un total. Claro. Estimativamente el doble, casi unos 12, 12, 11 millones posiblemente. Ahora, ¿materiales que estén necesitando para que la gente se acerque, los acompañe? Y los materiales que estamos necesitando siempre van a ser los materiales que van sobrando en la casa, todo lo que es reciclable. Vamos a tratar de tocar algunos materiales de la naturaleza porque están muy caros, muy elevados los costos. Entonces, eso nos obliga, como te dije, a trabajar con todo ese tipo de materiales. Me decías, recién fuera del aire, pintura, flúor, radiografía. Sí, exactamente. Primero los CDs que ya van quedando muy pocos también porque ya se están acabando. Ya la gente nos está trayendo acá a la institución cartones, papel film, papel de embalaje, quemas, pintura flúor, papeles de radiografía. Por ahora, eso. Profe, muchísimas gracias y bueno, seguramente más adelante vendremos a ver ya cómo va quedando la estructura que no podemos ver nada ahora. Sí, vos viste cómo son cada institución, cada chico, muy particular, cuidando su proyecto. Esto sí, cosa que sea sorpresa cuando uno lo presente.